Las mujeres hoy en día tienen un nuevo truco Al que le llaman el gasto y el gusto Un viejo sinvergonza que le pone el busto Y un peladito que le pone el tupo y ella quiere Tupo y tupo y tupo En la comida no le sale el truco y ella quiere Tupo y tupo y tupo Se pone bruta y yo me pongo bruto Tú sabes, tupo y tupo y tupo Ya vete conmigo que te sale el cuco, ay caramba Tupo y tupo y tupo Se pone bruta y yo me pongo Tú eres una asesina, tiene al viejo trabajando Y el otro está en la esquina fumando Un recito viejo creo que se está enamorando Hasta prenda que está comprando Te puso en el gimnasio pa' ver si te ponen forma Te puso te tica pa' ver si te transforma Pero lo que piensa es que tú no te conformas Tú quieres un chacal que te dé Toma, que esto es lo que hay pa' ti Toma, que esto es lo que hay pa' ti Toma, que esto es lo que hay pa' ti Toma, toma, toma Ella quiere tupo y tupo y tupo y tupo Dime un cheque a los rapi, rapi Ella se va contenta de que va pa' multiplaza Pero en realidad esa loca se mete en mi casa Con su tupo plata y yo soy el que la mata Y la llevo pa' la disco a bailar pa' se pasa Y por eso toma, que esto es lo que hay pa' ti Toma, que esto es lo que hay pa' ti Toma, que esto es lo que hay pa' ti Toma, toma, toma Las mujeres hoy en día tienen un nuevo truco Algo le llaman el gasto y el gusto Un viejo sin vergüenza que le pone el gusto Y un peladito que le pone el tupo Ella quiere Tupo y tupo y tupo Pero a este amigo no le sale el tupo Ella quiere Tupo y tupo y tupo Se pone bruta y yo me pongo bruto, tú sabes Tupo y tupo y tupo Pero está conmigo que te sale el tupo Ay caramba Tupo y tupo y tupo Tú te pones bruta y yo me pongo Ay Ya me calla, Ay Yo tengo demasiado flow Siempre tú quieres Ella tiene cierto movimiento de badera I Don't Me Ella tiene cierto movimiento de badera 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 Ella tiene cierto movimiento de cadera Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte el ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte el ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere Que el cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a sacármela pa' ver si es que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Time to have sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, que nos vamos de una vez No te demores, baby, just a cup of dress No te pongas mal lo que te Estoy yéndose de colera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Es como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera No te intentes, no encuentro la manera De que no me afecte, ver que no se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera No te intentes, no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Yo noté una cosa rara Con tu mirada, en tu cara Noté como que sentía que algo te motivaba Que te invadía el cuerpo y te controlaba Identificada conmigo y de nuevo esa mirada Pero me desvío a la cadera Casi como exigiendo que se mueva Y entonces me copia Si con identidad propia, odia la palabra novia O sea, no es lo bien que se siente ser yo Teniendo esa boquita rosada y torrente Pero ya no importa que piense la gente Un montón de denuncia de la mente Estoy creyéndose de culera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente, no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente, no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepa que espero una reacción que sea buena Ay, nena Tiene la pena el movimiento de madera Tiene la pena la espera Ella tiene cierto movimiento de cadera Que esta noche no hay pa' conocer Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque La gente me pregunta, psycho eso como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Esto es la nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con las chontas también Bailando pelajito, la yale y lo frena la cuenta de uno, dos, tres Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Vas, yale, se siente el cruel Chocame contigo una y otra vez Nada de tu pecera como si fuera un pez Vamos a quitarnos el estrés Te diré que esta moda se llama el choque Solo bailo con guiar, eso no te equivoques Dale suavecito pa' que sienta el galope Que voy a someterte en el bloque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Ey El único loco Jai Fusa Tortura Records Hey, yo, K-pop Dile a Galito Mix que se enrule un fili ahí pa' esto y siente el choque La tropa McPherson Yo, Pampo Ahá El único loco Mira la yalcita con el mira a ver si te pegas Choque, 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 choque Pumper Si la noche y la cosa se pone buena Me doing la fila ya no muere soltera Entra la disco ya la borra esta ballena Por lo que veo ya me pinta mi nieve al DJ Que ponga la música que activa a la gente Y al DJ Que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que sube la musiqueta buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen Solo una fiera, la soltera sube ritmo DJ Me dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gang Que no hay nebula, aunque hay que ir a por celular Contamos la regula, por ahí quemando celular Mucha película, pero de la verídica Y tú mueves el bote más le llego a la película Cambio, ruba que baja con todo el peso En la barra del aire tirando los pesos Marronazo, que es por y vermazo Tírate un paso, rompe la disco que yo pago el brazo Son una fiera, la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes No te llevan, no estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gang Que pongan la música que activen la gente Que pongan la música que activen la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco esta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Niña que sube la musiqueta buena se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la disco esta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Mucho booty, mucha mini, mucho gombo, mucha corta La noche larga, la vida corta Somos los duros, trato oscuro, dime quien nos soporta Vamos a romper la disco que importa DJ vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la falta pa' ver si se comporta Mucha corta, mucho booty, mucho gombo, mucha torta El alcohol se jarta y la valla salta Le damos memo y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos, le damos La dominamos y tomamos lo que nos piden La hacemos a dos y ya la queremos pero a mi no nalamos Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide Que le de lo que me pide, que la coge, que la pide, que la brinco, la castilla Hasta que ella pierde el control Vas a sentir de mi la presión Llegamos a la disco, tú dame que yo la he encendido Mujeres malas divas que ese mío, júbale bien sacrificio Llegamos a la disco, tú dame que ella tomó bien la disco Si ella vi mucha falta, mucho chiste Pero no se toma más que amor que la gaby Llegamos a la lanza, pa, 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 pa Y vamos a romper, luciendo bien elegante La disco se levante, sé cuando guía los diamantes Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca Si no venga tanto pa' acá junto a la arica Vamos a dar party, vamos a romper la discca La gata que envía mi zona, revolviendo la rumpito Exposimos pa' la calle y nos quedamos juntos Exposimos pa' la disco y nos empezamos juntos La gata quiere el tiempo pa' que le te contó Y si la gata quiere el tiempo pa' que le te contó La gata quiere el tiempo pa' que le te contó Y si la gata quiere el tiempo pa' que le te contó Mr. Kachangari, siempre activo, no me gusta la pali con un coma puro que el perigo de Cali Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte, cantarle a hacer dinero pa' mi es un deporte sin corte Le damos duro al que se ponga torpe, pul de caso, patra, martillazo y golpe Y estamos duros, nos jugamos, cantamos un par de miles mientras vacilamos Muy fuerte es opción, sin ir al ching, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a ver bien Que estoy mal, no se te están mal informando, tú no ves la ocia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando, tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando Seguimos a una y una y una y una y salimos a casa Ahora, tú vas en suerte, te vamos todos pa' allá Tú como al arco y yo también no sabes quién llegó Tú también, todas las que están vienen y se pegan, no te sabes quién es Llegamos de aladito, no sabes que to' da ese tío Júger de mandarina que es el mío Júger de bien de que es el mío Poy débil amor, las cosas no faltan Y si quieres hoy por ti, que vive el amor, te entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vive el amor, las cosas no faltan, y si quieres hoy por ti, que vive el amor Te entero a mi siempre, hoy tu serás para mi A veces queremos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima, menos vital por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las penas, y recordar que el tiempo pasa, hay que destacar si hasta el mínimo segundo de alegría, hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar, hoy vuelvo a amar Hoy vuelve el amor, las cosas no faltan, y si quieres hoy por ti, que vive el amor, te entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vuelve el amor, las cosas no faltan, y si quieres hoy por ti, que vive el amor, te entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vuelvo a ver, lo bonita que es la vida, vuelvo a encontrar, la bril esperanza que estaba perdida Hoy el resplandor de sol, venga por mi ventana, y le da luz a mi interior, que por descuidos tu no estaba Y es que a veces queremos perderlo todo, y si nos viene el mundo encima, menos vital por simplemente darle paso a la agonía Hoy vuelvo a encontrar, hay que destacar si hasta el mínimo segundo de alegría, hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar, hoy vuelvo a amar Hoy vuelvo a amar Quiero desarte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece, y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece, como ilusión en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche, que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho, es el grande amor que me acepto Admiro, 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 le siento como mi Yo quiero ser más de tu amigo Y yo te dije pasa la noche Conmigo bonita Yo te haré canciones Y besos de amores Y no quedarán dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche Y quédate mañana todo el día No me quedaba nada Más que una honda herida Que no cicatrizaba Y fumaba mi razón Pero escuché el sonido Del cielo que se abría Y tú aparecías Y mi vida cambió Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabía Y yo te dije Pasa la noche Conmigo bonita Yo te haré canciones Y besos de amores Pasa la noche Conmigo bonita O mudarte cerca Y así me visitas No quedarán dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche Y quédate mañana todo el día Música 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 Gracias por ver el video.